Juan Manuel, Pedro, Carlos, soldados Pueblo y pueblo a luchar con pasión La justicia retumba en los hombres Que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos Integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer, en su tal y en su fe Por Otillo, Plata, Anillo, Jambelín A flor de tierra el valor Un uniforme empapado en amor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Paquilla, historia, leyenda, heroica razón Paquilla, historia, leyenda, de puños en alto Heroica razón Nuestros muertos caen tan temprano Nuestra sangre cae tan temprano Nuestro ser indivisible Nuestra unión es nuestra verdad Aquí, Xercia, un nombre en la historia De dignidad que nunca morirá Aquí, Xercia, un nombre en la historia De dignidad que nunca morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!